¡Gracias! ¡Gracias! Ha caído Blondet, que ahora le han faltado recursos para desenvolverse en el área, pero Rocha, que ahora se está desenvolviendo con mucha facilidad sobre el campo, tiene una Rocha... Rocha, y ahora... Rocha, que venga bueno... ...lluevan la dirección de las redes, por eso han tenido que intervenir y de qué manera convirtiéndose en los mejores de ambos equipos, los dos guardametas... ...y por parte de la República Federal de Alemania, y Ladislao Mazurkiewicz por el combinado uruguayo... ...por la derecha, trata de cara corear a Julio Cortés, busca el apoyo de Héctor Salva, el balón atrás, o para la llegada uruguaya, la defensa en línea sobre él... Vejan el desenrolar del lance que resultaría en el gol de empate... ...Nossa alegria durou poco, nuevo empate... ...el gol de empate dos uruguayos... ...el ...corëne de la conferencia... ...el gol de empate... Gracias por ver el video.